¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medioambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medioambiente, y hoy voy a opinar sobre gatitos. ¿He visto un lindo gatito? Hoy traigo un artículo científico recién salido del horno, sobre el impacto de los gatos. Vaya, de gatos también hacía mucho tiempo que no traía charcos, y más teniendo en cuenta que son de los que más suelen funcionar, y no precisamente para tirarme flores. Bueno, vamos al lío. Te cuento los resultados del estudio, y luego lo explicamos un poco más. El estudio dice que, según el Registro de Identificación Animal de Canarias, hay 28.541 gatos domésticos identificados con microchip en Gran Canaria. Al parecer no es obligatorio para los gatos tener chip. En el estudio se vio que sólo aproximadamente el 54% de los gatos domésticos tenían chip, por lo que el número real podría ser mucho más alto y rondar los 52.000 gatos en la isla de Gran Canaria. De ellos, el 17% lleva presas a casa con regularidad. De media, cada uno de estos gatos depreda unos 27 presas al año, lo que se traduce en 1.667.000 presas al año para todos los gatos con propietario en la isla. De este más de millón y medio de presas, tendríamos 750.000 mamíferos, 632.000 reptiles y 280.000 aves. Así que los resultados del estudio nos dicen que anualmente en la isla de Gran Canaria se pueden estar depredando 250.000 mamíferos, 630.000 reptiles y 284.000 aves. Vale, ahora pensemos que es el resultado de una encuesta, que es muy probable que se estén infraestimando los gatos. Al final lo que se está haciendo es preguntar a los dueños de gatos si les traen presas y qué presas y cuántas. No son el total de presas. Y también ten en cuenta que esto se está haciendo a los propietarios de gatos. No se está teniendo en cuenta los gatos en libertad. Solo son los que tienen dueño. Así que imagínate la cantidad de presas de gatos que pueden estar habiendo en la isla. Y piensa que muchas de las especies, sobre todo de reptiles y aves, en las islas canarias son endémicas. Estamos hablando de especies de una isla que solo hay allí. Y piensa que es una isla de 1.500 kilómetros cuadrados. Diez veces menos que la provincia de Sevilla o de Huesca. 52.000 gatos. Y más de un millón y medio de presas al año. Y nada, este ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en Podcastidae o en elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM, que es como me encuentras en redes. ¡Nos escuchamos! Y por terminar, por si acaso alguien tiene alguna duda y se le está ocurriendo recurrir a una Dominem para desprestigiar este episodio. Yo tengo dos gatitas, de 11 meses ya, y que por supuesto nunca salen de casa. Y tienen microchip.